Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Estos siete hombres nacieron en Florencia a fines del año 1200. Dedicados a la vida del comercio, se reunieron y decidieron fundar una comunidad en la que se venere a Nuestra Señora. Primero fueron a vivir como eremitas a una pequeña casa sobre el monte Cenario, y luego fundaron la Orden de los Siervos de María, aprobada por la Santa Sede en 1304. Hoy se celebra su memoria porque se dice que un día como hoy, en 1310, murió Alejo Falconieri, uno de los siete. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. El pueblo de Dios avanza, hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana en que el Señor nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos en el tiempo ordinario. Es el camino en donde nosotros, en el día a día, le llevamos a Jesús en nuestras actividades, en nuestra familia, en ese lugar en que nos encontramos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis Después del diluvio, todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, Vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslo a cocer fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron, Edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo, Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propagan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor les dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y lo dispersó por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo, contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, aquí viene la continuación de lo que hemos escuchado ayer en el Evangelio San Marcos. Estamos haciendo de una manera corrida, capítulo 8. Y ahí Pedro respondió por todos nosotros, tú eres el Mesías, nuestro Salvador. Pero atención, el Mesías va a tener que sufrir mucho. Bueno, el que quiera seguirme, ahí está, discípulo, seguidor, cristiano, secuela, cristiano, detrás de Jesús. ¿Y qué es lo que hemos adquirido? ¿O a qué nos hemos comprometido cuando nos hemos bautizado? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Bebe, 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 bebe. Que renuncie a sí mismo. Da ahí el yo, 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 el autosuficiente. Pecado original, capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán autosuficientes. ¿Por qué? Porque serán como dioses. Ser como dioses quiere decir eso. Soy yo egoísta. Añen bot. Luego, el que quiera venir, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz y me siga. Cargue con su cruz. Queridos hermanos, la cruz aquí se entiende siempre como las dificultades, los problemas, las relaciones difíciles y, en fin, todas las situaciones que nosotros encontramos en nuestra vida y ante las que tenemos que luchar. Nosotros no tenemos que luchar ante las cruces, tenemos que luchar ante nuestras dificultades. Pero tenemos que aceptar y tenemos que decir que había sido nuestra vida, es una vida de lucha. No es fácil, queridos hermanos, recordemos eso. La lucha, entonces, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra existencia. No podemos negar. Por eso solemos decir también, ¿verdad? Y los psicólogos, con mayor razón, cuando hablan, por ejemplo, con las mamás que tienen sus hijos díscolos, difíciles. Y normalmente, mitad malcriado. ¿Veis? 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 Que decir que nosotros le queremos sacar la cruz, le sacamos la cruz. Si al cristiano le sacas la cruz, queridos hermanos, entonces la vida cristiana no es seguimiento de Cristo. Será que otra cosa menos cristianismo. La vida cristiana quiere decir que nosotros, poco a poco, tenemos que ir afrontando, conociendo, sabiendo, ¿verdad? Lo que nos rodea. Y entonces, papá y mamá y la comunidad lo que tienen que hacer es ayudarme a mí, dándome los instrumentos para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda vencer al mal. Y esa será mi cruz. Ese será el elemento, ¿verdad? Que voy a tener que llevarlo siempre sobre las espaldas, que es mi cruz, ¿verdad? Para llegar a la resurrección, como síntesis podemos decir de la vida cristiana, que Cristo vino a enseñarnos es jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, domingo de resurrección. ¿Me entendemos? Entonces, pasión, luchar. Eso es lo que dijimos ayer, ¿verdad? En la primera parte. Recuerden que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a padecer mucho, va a tener que tomar su cruz en síntesis para poder realizar el plan de la redención. Y la redención después al final se convierte en resurrección. ¿Por qué? Viene la consecuencia, y esto es lo cierto que sucede, cada uno de nosotros lo sabemos muy bien. El que quiera salvar su vida, el que piensa, ¿verdad? Que esta es la forma, ¿verdad? Como yo le estoy educando bien a mi hijo, a mi familia, me envallo, 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 ¿verdad? La perderá al final. Salimos mal. ¿Por qué? Y porque no nos ayudamos a crecer. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Es decir, el que afronta, el que toma en sus manos el sentido de su propia existencia, y ahora comienza a caminar ciertamente y después. Porque ya dijimos salvación. Nosotros somos felices. Nosotros nos realizamos como personas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ya ya realiza mina, lleva. Ya y como una mina. Ya yo hago mina. Tengamos buenas relaciones. No podemos estar en continua lucha, en peleas, en dificultades. Eso no es el plan de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, saber que todo lo que nos rodea es para utilizar al servicio de la comunidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde después su vida? Gana el mundo entero y después es un infeliz. Es decir, un infeliz en el sentido humano, en el sentido de tu realización y planificación como criatura e hijo de Dios. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Tomar la cruz quiere decir asumir todo lo que el Señor nos ha regalado, pero que en el fondo, en el fondo, siempre superando esto, nos da la gran felicidad y nos hace entender que nos realizamos como criaturas y como hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que sean siempre los discípulos misioneros que llevan el reino de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por los orgullosos y arrogantes, para que sientan la mano misericordiosa de Dios y reconozcan el poder de Dios, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por las familias, para que vivan en abundancia y bajo la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos sembradores del reino y trabajemos por una vida digna para todos, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de Aná. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, osana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa, a nuestro obispo al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad limpia el mundo de todo mal Cordero de Dios ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad limpia el mundo de todo mal Cordero de Dios danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Porque soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor Oración final saciados con el pan del cielo te pedimos Padre la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que ha cunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba es el mismo niño el que está en la cruz el rey de los hombres se llama Jesús y el que está en la cruz I sólbum y el que está en la cruz a la cruz por el que está X recorromo y el que está en la cruz y el que está en la cruz de Dios es el mismo que está loremos y y por el vamos voy a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.